Música Hoy estoy denunciando la caída de este árbol enorme que ustedes pueden ver sobre el río San Isidro que hace aproximadamente un año cayó en una... en ese invierno cayó ese árbol, seguro se aflojó la tierra, una creciente que hubo y desde ese entonces, como seis meses después que pasé caminando por acá y vi ese árbol me di la tarea de llamar a la Comisión de Emergencias Elizabeth Quesada Oviedo nos llamó muy preocupada por este caso que nos cuenta que tiene cerca de un año Este árbol está metros abajo del Puente Rojo, este puente comunica Barrio San Andrés con Barrio Liceo Unesco La denunciante habló con la Comisión Municipal de Emergencias y esto fue lo que pasó Para ver qué hacía el licenciado Navarrete, quien me contestó que de inmediato iba a coordinar con la Municipalidad para que le prestara el bajo para venirlo a quitar, que incluso me dijo que ya estaba enterado, alguien le había contado Ok, pasaron los meses y no lo hicieron, volví a llamar a la Comisión, pero ya Navarrete estaba incapacitado a raíz de que tenía un quebranto de salud El muchacho me dijo lo mismo, el que me atendió, que iba a ponérsele atrás al caso Bueno, pasaron otros meses y nada La preocupación es porque se puede dar una cabeza de agua en algún momento Volví a llamar a la Comisión y me dijo Navarrete, ¿cómo que no han quitado ese árbol de ahí? De inmediato voy a hablar con la Municipalidad para hacerlo Y a la fecha ahí está el árbol haciendo presa en el río Que en cualquier momento con una creciente brava, una cabeza de agua bien brava Se lleva ese árbol y hasta puede arrancar un puente perfectamente Esta señora no se guardó este problema que la tiene más que preocupada y por eso contactó a SN Sur Noticias Un año aproximadamente, como usted puede ver, el árbol se ve viejo y está lleno de hijos Ya hay río ahí botado, sí, bastante, más de un año quizás Nos comprometemos a buscar una respuesta a este tema que preocupa a esta vecina de Barrio Liceo Unesco Y también vea la próxima semana a quien usted denuncia Desde que empieza Brasilia hasta que termina Pavones Hay problemas, que esto es una bomba de tiempo Las calles ya no son intransitables Huecos por todos lados Vecinos que tiran aguas negras a la vía pública Recuerde que usted puede denunciar al teléfono 2772-1414 O al correo electrónico prensa.tvsur.co.cr